Basura es feo, es malo para el negocio. La mayoría de la gente suele evitar los negocios sucios. Y basura atrae más basura. Así que ayude a su negocio y nuestra comunidad. Mantenga el área alrededor de su negocio limpio. Proporcione basureros en las entradas, salidas y muelles de carga. Y eduque a sus empleados sobre la importancia de un ambiente de trabajo limpio. Tire la basura para mejor negocio y un condado de Kern más limpio.